Allá cargando amarguras, como recuerdo a mi viejo, y sus tantas aventuras. Se le volvieron los años, y en su rostro una madeja. Y tras tu hermoso sonrisa, tan solo por una mueca, si encuentras en tu camino, a un hombre de vallana. Y de que a diario en mis brazos, tu nombre voy pronunciando. Por señas, en ojos tristes, tu herido. Y de que a diario en mis brazos, tu hermoso sonrisa. Y de que a diario en mis brazos, tu hermoso sonrisa. Y de que a diario en mis brazos, tu hermoso sonrisa. Y de que a diario en mis brazos, tu hermoso sonrisa. Y de que a diario en mis brazos, tu hermoso sonrisa. Y de que a diario en mis brazos, tu hermoso sonrisa. Y de que a diario en mis brazos, tu hermosas.